Qatar ya empezó con Red Pago, sin dinero, jugó y ganó en la penca, Qatar está más cerca. Largo, centro, la pelota la corre Freita, fuera del área, la juega atrás para Camargo, Camargo que manda otra pelota, larga el área, saca de cabeza en el fondo, el equipo de la luz, la corre Quintero, llega primero Santana, la deja atrás para el arquero Dufour, fuera del área, la toca cortita para Camargo, Camargo para De Los Santos, De Los Santos sale por izquierda, camina De Los Santos, mira para un lado, mira para el otro, cruza la pelota en dirección de Santana, Santana la deja para Mayo, Mayo que sale del fondo, adelanta líneas defensor, 0 a 0 el partido, 44 y medio, abren la pelota para Camargo, la baja en el pecho el 33, viene Camargo, pide el chino, pelota a la puerta del área, la tocó para Duarte, la metió al medio, gol, 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 de defensor, para bien contra, la terminó tocando Martínez, la pelota que tocó Navarro, la corrió por izquierda Duarte, la metió al medio, y cuando llegaba Ferrari, para mí la tocó el hombre de la luz, y se terminó metiendo en el arco de Da Silva, minuto 45, pasa a ganar defensor, en contra Martínez, defensor Sporting 1, la luz, cero, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, tremenda jugada por la izquierda, yo no sé, se armó un escándalo bárbaro, ¿no? Le pegaron a, le pegaron a Cuña, le empujó, este, no sé qué reclama la luz, no sé si reclama una posición adelantada, después que Navarro toca la pelota hacia la izquierda, la verdad que no sé, la cuestión es que, después de insistir mucho defensor, de insistir mucho defensor, encontró en esa zona izquierda, una habilitación del Chino Navarro, para la subida de una pelota metida con fuerza al medio, y ahí en el entrevero, apareció el propio Martínez para tocar la pelota, defensor había sido un poquito más, en el final del partido, pero, la luz le había dado mucha pelea, y el partido se terminó de una manera increíble. Minuto fatal, segundo fatal para Edgar Martínez, que además, se va expulsado, gana el Violeta, la voz del estadio, le dio el gol a Ferrari, que es el goleador de esta copa, a Uruguay, lo cierto es que Edgar Martínez, casi le da una trompada a Cunha, se fue pegándole patadas, a las escaleras, y al túnel en el vestuario, se queda con 10 la luz, hizo una variante, además, ingresó con la 20, Leandro Méndez, te dejó a Álvaro. Y viene Abaldo, Abaldo toca cortito, marca Fuentes, tira atrás la pelota, la controla del arquero, quedó con 10 la luz, Nico, al final, Ferrari, o en Martínez. A mí me da la sensación, de que es más en contra, Alvarito, que gol del jugador defensor, y lo otro, las tomas no son del todo claras, hay un contacto, del jugador defensor, con Edgar Martínez, pero se desparrama, ¿viste cuando sienten, que lo tocan apenas, y se tira de cabeza? Así fue la jugada. Ah, o sea que lo que Martínez reclama, es una falta. Exacto, que el jugador defensor, lo empuja de atrás, eso es lo que reclama. Bien, ¿quién es el 20, que entró al final? Entró con la número 20, Leandro Méndez, mirá lo que es ahora, Jimmy Álvarez, le va a venir una CV, de tanta gente, todos en el banco de suplentes, de Defensor Sporting, parados, y dando indicaciones, también, en el banco de suplentes, de la luz, Fuentes, que va para un lado, y para otro, ¿cómo está esto? Ahora parece falta, de la Cobra Machado, que lo empuja de los Santos, ¿cuánto más dio el árbitro? ¿Alguien llegó a ver? Seis. Seis, perfecto, quedó acalambrado, Lucas de los Santos, 48 minutos, de 51, está ganando Defensor, 1 a 0. Señor, orientador de CISO, y Estil Fraimer, y Haster bien acompañado, MS3 es el mejor respaldo, más 10 años importando, distribuyendo materiales, de calidad en la UF, MS3 construyendo confianza, ¿querés jamón? Jamón, Guaricí, Catibelli, más que jamón, más que todo, Catibelli, 64 años, haciendo más. Va a devolver la pelota Dufour, juega con 10, la luz por la expulsión de Martínez, tras el gol del equipo Violeta, la va a sacar Dufour, se desespera el banco de suplentes de Defensor, vamos hasta el minuto 51, acomodó la pelota fuera del área, el arquero, todavía no juega, demora, algo le dice a un costado el técnico Méndez, la pelota que va sobre el área, llega, salta el Chino Navarro, pelea por la pelota con Viera, devuelve Viera, balón que va sacando por derecha, el número 20 Méndez, recupera Camargo, gira Camargo, Camargo da la vuelta, la tiene Camargo, mete para Ferrari, Ferrari que va al área, la cubre Ferrari, caía Ferrari, termina sacando Viera, juega sobre la mitad de la cancha, el balón que baja para tocar Cardoso, con Porcile, Porcile que intenta pasar, corta Freitas, la busca, Valdón no va a llegar, pelota fuera, lateral que va a ser la luz, ese jugador está desanimado, como cuando tenemos gripe, para refirir el mejor es ACF, el antigripal que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre, ACF, la vida es ahora, ponete Pruden, Cidale, preservativos Prudes, más placer para todos, sale por derecha, defensor, levanta Santana, arriba, va buscando a Baldo, la pelota que queda ahí nomás, aparece para llevar la Viera, por el círculo central, va a la luz, la tiene Viera, Viera que intenta escapar, dos por el camino, va al piso, gana Chino Navarro, y queda mal parado la luz, la toca para Baldo, pica Duarte por el otro lado, la pelota la tiene a Baldo, la tiró larga, falta, siga, siga, me parecía que sí, pero el árbitro dice que no, y entonces, va sacando largo la luz, arriba para Cardoso, levanta la pierna Cardoso, falta, falta, dijo el árbitro de Cardoso, que va a ser amonestado, tiro libre, la falta esa que no cobró, está en la línea de lo que no cobró en todo el partido, o sea, no es que esa que cobró, es distinta a la que no había cobrado en otro momento, a lo largo de todo el partido fue haciendo las mismas, o sea, dejó jugar de una manera, quizás hasta exagerada, y recién, curiosamente recién en el final, y creo que motivado por la, por la, por el golpe, porque lo pudo, ¿no? Termina sacando la primera tarjeta roja, a Martínez, después le saca una tarjeta amarilla al Tata Álvar González, que estaba en la línea, protestando y protestando, y ahora sacó otra tarjeta amarilla también, ya, ahora no me acuerdo quién. Y recién, este, los suplentes defensores Portin, y el preparador físico, al primer asistente, a Santiago Fernández, pero lo abrazaban, casi que le, le agarraban como diciendo que levante el banderín, está tenso todo ahí abajo, ¿eh? hay gol, que digo gol, golazo de Juan Contruye, que tiene todos los productos de primera calidad, al mejor precio, visita juancontruye.com.uy, ya sabéis, si este fin de semana tenéis asado, o pasamos al mercado de carnes del parque, sale el cránico, José Luis Ramírez, sospedido al 098, 74, 56, 97. Y el festejo ahora está en la tribuna olímpica, porque los hinchas violetas, cada día te quiero más, se viene, está ahí, falta un ratito pro defensor, cerca del campeonato. Bien, se pone en pie, el jugador de defensor, va a devolver la pelota, el equipo violeta. Para que Julio Fuentes, mirá, mirá hasta dónde fue a hablarle a Jimmy Albert. Pues ya que me quedé pensando lo de, lo que, ¿vos viste la pelota que recuperó el chino Navarro? Sí. ¿No? Lo que metió en esos minutos que entró, lo que empujó, porque el chino también está en los 37, 38 años, si yo no me equivoco, ¿no? Participa del gol, ¿no? Y participa en la jugada de gol, seguro. Es el que abre la pelota a la izquierda para entrar a Duarte, que es el que mete el centro. Este, no, la otra cosa es que, que le voy a decir después. Bien, le va a pegar a la pelota, Maturro, todavía no se hace el tiro libre, tenemos 52, veremos cuánto más, terminamos jugando, levantan la pelota para Ferrari, falta de Ferrari, dijo línea, tiro libre para la luz, saliendo de su área. 37 el chino Navarro. Como corre ese jugador, seguro vio el precio de la cerveza en Catar, el Mundial se disfruta mejor acá, tomando pincel al mejor precio, no tenga dudas, lo mejor para pintar en su casa, automaquinar, está en a todo color pinturas, Montevideo, Maldonado y Minas. Atacó amarilla, el árbitro a Ferrari, mientras ya se hace el tiro libre, de las últimas, levanta el largo para Machado, ganó Machado, corre Cardoso, saca, Mayo, la pelota que va sobre la mitad de la cancha, a buscar otra vez, Quintana, Quintana tira a largo al área, despeja, sacando por un costado, el equipo bileta, la corre Quintero, lo corre Santana, toca Santana, pelota afuera, lateral, que va a ser la luz por izquierda. Sumate al mejor equipo docente, inscribite en el Colegio Liceo San José de la Providencia, y descubrí tu mundo, en Belvedere, colegiosanjosé.edu.uy, vivir a Catarsis, solo por Directiv, Directivigo, llama allá al 081839, y contratalo, desde 1.190 pesos mensuales. De las últimas, tengo lateral, que hace la luz, pelota al área, peina Machado, pelea por el otro lado Cardoso, la busca y se la lleva Anderson Duarte, y sale a toda carrera, tiempo cumplido, corre con la pelota Duarte, cierra y gana Viera, Viera con la pelota, perseguido por Duarte, le pone el cuerpo Viera, intenta girar, falta, falta, y tiro libre para la luz. Hace el gol de tu vida, y llevarte un auto, cero kilómetro con los dados en este, es Casino Parque Hostil, tenés que venir, veníme, mascota, pechón, menajina de Pérez Butler, Eduardo Fabín en el Pinar, las mejores marcas de alimentos, llamanos, al 09235, 90-18. Cuanto más, dice Mendes, vamos a jugar, le pega Johnny Da Silva, la pelota que va sobre el área, salta, y gana bien Freitas, y el árbitro lo termina, defensor campeón, defensor Sporting, es campeón de la primera edición, de la Copa Auf Uruguay, con un gol agónico, en el minuto 90, en contra de Martínez, defensor Sporting, es campeón de la Copa Auf, frente a la luz, es un la luz, que fue un dignísimo rival, que jugó su partido, que lo llevó a defensor, a jugar un partido incómodo, molesto, y que recién en el final, encontró defensor Sporting, la posibilidad de ganarlo, con ese gol, en contra, en una pelota, que peleó Ferrari, en el área, con Martínez, Martínez terminó tocando, y se metió en el arco, del equipo, de la luz, final del partido, ha ganado defensor, cierra, un muy buen año, después de jugar, en la segunda división profesional, clasificando, para jugar, la Copa Sudamericana, y ahora ganando, la Copa Auf Uruguay, su primera edición, allá van, sobre la olímpica, los jugadores, se juntan con los hinchas, defensor Sporting, es el campeón, de la Copa Auf Uruguay, fue el relato, de Álvaro González Márquez, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, Moreira Automóviles, concesorario oficial Nissan, servicio venta, y postventa, con entrega inmediata, en toda la gama Nissan, Moreira Automóviles, en Pan de las Piedras, todavía no tenés, tu cuenta gratis, en Itaú, abrí ahora tu cuenta Pocket, en itaú.com.v, ya siguen los jugadores, violetas, sobre la platea América, con algunos hinchas, que han logrado bajar, desde la olímpica, para encontrarse, con los jugadores, y celebrar, una celebración, que se desató, en el momento, en que el árbitro, pitó, el final, mientras ahora, si sobre la mitad, de la cancha, van preparando el estrado, y sobre un costado, los jugadores de la luz, los que logran, mantenerse en pie, porque muchos de ellos, extenuados, por lo que fue, un partido, en el cual, entregaron absolutamente todo, bueno, tratan, de ir consolándose, unos a otros, Marquinhos. Y mientras festejan, los jugadores, de Defensor Sporting, Rocky Balboa, que por ejemplo, entró saltando, en una pata, literalmente, porque recordamos, que salió lesionado, en el primer tiempo, Balboa, los hinchas, de la luz, despidiendo, con aplausos, a sus jugadores, hay algunos, que todavía, no logran levantarse, del suelo, que están, extenuados, estuvieron ahí, en una campaña, histórica, de todas formas, la de la luz, estuvieron ahí, hasta, faltando pocos minutos, con la ilusión intacta, de obtener, esta Copa, Auf Uruguay, festejan, saltan, los futbolistas, Violetas, de estar, hace un año, en la segunda división, a meterse, en la Copa Sudamericana, a ganar, la primera división, de esta Copa, Auf Uruguay, los hinchas, Violetas, en la tribuna, gritan, y la Violeta, y la Violeta, apronten papelito, y ese jugador, se tomó una paso, antes de entrar, y entró directo, para morir, la fiesta del rival, el paso de los toros, arrolla la sed, en el racón, encontrás, los mejores compresores, para uso industrial, Tassiris, y también, odontológicos, compresores, un isomar, solo en el racón, un amigo de fierro, que siguen preparando, todo el escenario, que otra vez, como se dio, en aquel partido, que Nacional, termina ganando, el torneo clausura, acá en el estadio, centenario, será la particularidad, de que quedan, los jugadores, que reciben, el trofeo, de espaldas, y cinchas, y toda la ceremonia, será de frente, a lo que es, la hinchada, del equipo, denotado, insisto, pasó lo mismo, que el día, que Nacional, le ganó, a Cerrito, ese día, que Nacional, le ganó a Cerrito, pasó exactamente lo mismo, le entregaron, y pusieron, estaba, toda la tribuna, te acuerdas que ese día, habilitaron solamente, la olímpica, la olímpica, y no habilitaron, las cabeceras, y Cerrito, tenía la, cerrito, estaba en la médica, toda la entrega, de premios, se hizo de espalda, a los hinchas, está bien, pero a la televisión, no le cuesta nada, llevar dos camas, al otro lado, y hacerlo con el público atrás, o incluso, eh, profe, y ahí va la copa, ahí va la copa, incluso, se podría utilizar, una de las áreas, claro, y que de alguna forma, queden, los hinchas observando, ahora los hinchas, se metieron en la cancha, todos para dentro de la cancha, ahora, sí, sí, ya es incontrolable, ahora, ya, saltan, saltan, y entran a la cancha, ya está, bueno, pero tenemos, la cala, los corralitos armados, para los fotógrafos, estos inadaptados, que andan con las camaritas, no se metan por ahí, eh, se le vinieron todos, los hinchas de defensor, sí, 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 porque además, no sé si hay guardia, del lado, allá va, allá va la policía, vamos, allá va la policía, pero la policía está, está, ya, ya, hay uno que va ya, diciendo la puta madre, son hinchas de defensor, no van a hacer líos, tiene que decir la policía, tranquilo, le van a sacar la camiseta, a los jugadores, y nada más, bueno, ahora se dan algunas carreras, adentro de la cancha, claro, muchos de los, de los hinchas, al ver venir a la policía, eh, vuelven por, por donde vinieron, eh, y tratan de, como sea, tirarse a la platea, para, para evitar, eh, cualquier inconveniente, mientras, muchos igualmente, han quedado aquí, donde están, los jugadores de defensor, eh, celebrando, y esperando lo que va a ser, la, la premiación, mientras, los árbitros, sobre un costado, rodeados por alguno de los policías, eh, custodiados allí, esperan lo que va a ser la premiación, y por otro lado, está la gente de la luz, esperando, por lo que va a ser, la, las medallas, para, para los vicecampeones de la Copa Uruguay, lo de la luz, eh, es digno de mención, digo, termina perdiendo, cierto, el partido en el minuto 90, pero, todo lo que hizo la luz, eh, en la, en la definición del campeonato, es, digno de elogio, hoy volvió a jugar el partido, de manera inteligente, el partido que, más le servía, lo incomodó muchísimo a defensor, no le dieron las fuerzas, para ir a buscarlo, en el segundo tiempo, en el primer tiempo, lo jugó de igual a igual, tuvo algunas situaciones, en el segundo tiempo, ya no tuvo, situaciones prácticamente, sobre el arco, del equipo violeta, bueno, se va a venir la premiación, paso por Pepe, y ya nos metemos.